Me acabo de tropezar con un vallenato que nació en el barrio Pupo. Es un muchacho amable y sano, de una vez aprovecho para con este medio a través de este acordeón mándale un saludo a su familia y a todos los habitantes del barrio Pupo. Yo le dije, estamos unidos por las corrientes de agua del Guatapurí. Nuestra sangre no es sangre, nuestra sangre es agua del río Guatapurí. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!